Hola, hola, aquí Edu Carretero desde Cabra Cadabra Estudio. Pues venga, seguimos con el Gameplay of the Forest. Pues nada, acabamos de dormir, vale, vamos a comer algo. Esto mismo, perfecto. Vamos a beber un poquito. La agüita ya la tenemos vacía, así que a ver si tenemos aquí. Joder, estamos de agua chungalí, eh. Bueno, tenemos varios sitios para visitar, vale. Puede ser que tengamos en la playa o puede ser que tengamos aquí. La tenemos más frica, espérate. Porque ese no se ha llenado. Ese yo creo que es un fraude. Aquí tenemos un poquito. Qué rico, ¿no, chicos? Por aquí vamos y nos lo llevamos. Y nos queda absorbido aún. Vale, perfecto. Pues nada, ya lo tenemos. Entonces nos vamos a ver. Bueno, nos vamos a ver más de comida porque el eje va a ser largo. Vale, pues venga. Un pescaete y... ¿Qué tengo? Y un lagartete. Es que ya casi no cogemos lagartete, la verdad. No. No quiero llevar tanta carne. Pero es que no tengo nada más que pescao. Venga, otro pescaete. Vámonos. Comamos de flechas. Perfecto. Vamos a cerrar aquí. Cuidármelo, eh. Vamos, hombre. Vamos. Vale. Perfecto. Entonces tiramos por aquí. Mira, mira al bicho. La vi pista ahí saltando. Al pedorro. ¿Te crees un conejo o qué? Hay dos. Ahora sí. Y ahora también. Te dan el aire, tío. Y no te han muerto. Ahí. Muy feos. Mi flecha. Vale. Y ha habido otra que ha tenido que salir. Dispara, pero bueno. Vale, pues oye. Fantástico. Bueno, vamos a tirar todo para arriba, todo para arriba, todo para arriba, todo para allá. Venga. Y no sé si ir primero a por la pistola de bengalas. Sí, yo creo que sí ir primero a por la pistola de bengalitas. Y luego a la que baje, a ver si no da tiempo a entrar a la cueva. Mira. Otro de estos. Fantástico. Vamos a poner una marquita. Esto es lo de la pistola. Que luego, estos que están metidos en el bosque. Joder, siempre me voy sin paro. Estoy desatado, eh, chicos. Espera si cuando... Ah, y si es que ya la había puesto. Estoy tonto, perdido. Vean el lagartete. El naughty. Vamos por aquí. Corto los paletes que vea. Los que otra vez me he ido sin palos, chicos. Estoy tonto, eh. Vale, perfecto. Vale. Pa' adentro. Y pa' adentro. Que luego estoy, eh. Vamos, ¿cómo vamos? Catorce, seis palitos, venga. Que lo tenemos. Otro, dos. Estoy reventado ya. Vale, uno más y lo tenemos. Vale. ¿Dónde estamos? Este es el gran... Oye, no. Lagartete. Es que no te voy a coger lagartete ahora mismo. No puedo. Vale, pues vamos bien por aquí. A ver si aquí no hay demasiado acantilado. A mí que sí. O no, mira. Ojo, lloviendo encima, tío. Me ha trago en tol. A ver. Voy a ir para allá. Aquí está el campamento gitano de estos, ¿vale? Es donde estoy. Vale, vamos a ir andando un poco despacito. Porque aquí sale a haber gente. Gente fea. Y chunga. Pero bueno. Va a correr un poquito. Y a ver si no nos ven y no nos dan mucho el rollo. Que se queda la jandelita se les da. Es decir, que tonterías la justas. Pero que bueno. Que si podemos evitar. Lo evitamos. Pues vamos a la nieve, chicos. Vamos a intentar encontrar la cabina del avión. Que como visteis, se partió por la mitad. Miento. Partió por el morrete. Quedaban los pasajerillos ahí. ¿Acordó dónde salimos? Donde estaba la... La... La mujercilla esta que le quitamos el azafata. No me sale la palabra. Que le quitamos el traje. Bueno, que no lo cedió amablemente. Tampoco fue robo porque estaba... Muerta. Vale. Y luego, mira. Yo creo que esa cueva. La que se acaba de señalar en el mapita. Creo. Creo que esa es la de... El arco. Pero el arco tiene su gracia, eh. Hasta que lo pillas. No veas tú. Está lejete. Pero bueno. Entonces, bueno. Pues a ver si... La viera un poco. Para luego no tener que buscarla mucho. Tiene que ser para allá. Así que tiramos. Perfecto. Perfecto. Vale. Y esto está justo más o menos... Justo. Justo más o menos. Es una frase muy, muy, muy acertada. Esto está más o menos... A la mitad de la nieve. Y hay que subir por un sitio. Que es como una rampa. Quiero recordar. Pero bueno. Lo veremos. Bueno. Ya hemos llegado a la nieve. Y aquí podemos ver un jabalí. Si hubiéramos un jabalí... Sería triunfada. Aquí es zona de jabalí. Viene un conejito blanco. ¿Lo veis? Qué bonitos. Pero más da igual. Porque cuando le quitas la piel... Sigue siendo marrón. No sé por qué. Vale. Voy a seguir por aquí... Sin meterme demasiado en la nieve aún. Sobre todo. Porque por aquí debería haber... Algún que otro jabalí. Vale. Bueno. Lo que cuando lo metemos en la nieve... Ya flipas, eh. Lo bajo en la hoguera esa... Satánica. Los jabalí son muy chistosos, ¿sabes? Los jabalí se... Ya buscando los 20-25 minutitos... 10 minutitos... 15... Porque son difíciles de encontrar. Y te quedas un momentito a ver el mapa... Cosas así... Y de repente te atacan notas. ¿Sabes? Y dices tú... No me lo puedo creer. Pues sí, son así. Ya he visto. Está petado, eh. De jabalí. ¿Y eso qué es zona de jabalí? Imaginamos. Si no fuera. Tío, por favor. Aquí debería haber jabalís. No sé si recuerdo... Por aquí ya había un lago o algo así, ¿no? No. No estoy en la misma zona que pienso. Vale. Pues nada. Mira, una tortuga. Es un galápago. ¿Ves? Qué bonito. Un galapadito. Pero no le vamos a hacer pupi porque tenemos todo. Y no quiero hacer daño cuando se tiene todo. Bueno, el jabalí ya habéis visto que... Cientos, eh. Madre mía, chicos. Una manada aquí y todo. Vale. Entonces... Uh, pues si no es ese... Ahí al fondo. Pues no lo sé ya, chicos. Eso seguro que no. Es demasiado evidente. Bueno, venga. Vamos. Para que te diga... Esto es para que no te vayas congelando por la nieve, ¿sabes? Vamos al final de congeladas. Vale. Entonces... Subimos por aquí arriba. Subir hay que subir. Eso lo tengo claro. Pero hasta dónde... Esa es la cuestión. Jo, 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 jo. Vale. Pues seguimos. Aquí el problema está que cuando miras el mapa te hielas truco. Jo, que tapo. No me suena nada a esto. Eran unas cordilleras mucho más tochas. Yo no sé. No sé. A ver qué vemos. Pero me suena que eran mucho más tochas las cordilleras. Y no estaba muy alejado de él. Y no estaba muy alejado. Creo yo. Vamos a ir un momentito por aquí. Vamos a ir un momentito de la nieve. A ver si es que va a ser allí. Vale. Estamos fuera de la nieve. Vamos por esto. Yo creo que está... Incluso más para abajo me suena. Pero yo creo que es por aquí. Son cordilleras mucho más grandes como esas. ¿Las veis? Vale. Pues... Vale. Esto me va sonando un poquito más. Aún así creo que no es por aquí. Pero bueno. Pero ya son por lo menos lo que pienso yo que... Que buscaba. Unas cordilleritas. Mira un bambi. Papá. Opó. Una ardillita. Pues ya no sé si es allí al fondo. Que puede ser también... O aquí arriba. Bueno, mira aquí arriba. Y si no, tiramos para otro lado. Y si. Y si. Guantito.